Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Debido a las diferentes festividades del fin de semana, las autoridades distritales de salud reportaron este puente festivo un total de nueve personas fallecidas que no resistieron al mortal virus del COVID-19. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en una unidad de cuidados intensivos se encuentran 42 personas con síntomas graves en las diferentes hospitales de la ciudad. Se reportan 39 pacientes y en las casas se identifican 741 personas aliviándose, para un total en el distrito de Barranca Bermeja con 822 personas activas con coronavirus. Hoy en el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 87% con un registro de 44 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. Se espera que la indisciplina social siga disminuyendo y que los ciudadanos acaten las normas de bioseguridad para que las cifras de COVID-19 disminuyan en el distrito.